Música Cumplir y atender las últimas obligaciones del gobierno para el año 2022 es lo que buscan los diputados al avalar finalmente el quinto presupuesto extraordinario del año. Entre las partidas modificadas se incluyen 748 millones para las juntas de educación y administración para mejorar los recursos y el pago de los servicios básicos en gastos de operación y algunos mantenimientos. Igualmente se incorporan 4.561 millones para financiar la atención de órdenes sanitarias referentes a construcción, mantenimiento y adecuación de obras de infraestructura física educativa en todo el país. También se incorporan 139.792 millones provenientes del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo que se destinarán para cambiar deuda cara por barata mejorando las condiciones financieras y 17.771 millones producto de la mejora de la gestión fiscal que generará en un ahorro de intereses al servicio de la deuda. Adicionalmente 58.362 millones serán utilizados para cancelar el convenio de pago por cuotas obrero patronales entre el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social por deuda del Ministerio de Educación. Y finalmente se incorporan 2.886 millones para el Poder Judicial que busca iniciar con el proyecto de construcción de los tribunales en Quepos. El jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, resaltó la seriedad de la oposición para avanzar con este nuevo presupuesto. ¿Puedo insistir en algo? Si no fuese porque existe un acuerdo en el que la oposición se hace partícipe, este quinto presupuesto estaría apenas saliendo de la comisión en este momento. Porque así son los plazos para efectos de la discusión de un presupuesto extraordinario. Que eso quede claro, ha sido porque la oposición ha querido construir alrededor de este presupuesto extraordinario que lo podemos votar hoy en segundo debate y no lo tenemos más bien como correspondería con el trámite normal apenas saliendo de comisión. Porque si hubiese ocurrido eso con los tiempos, al final este proyecto no tendría cabida porque evidentemente un presupuesto extraordinario tiene que aprobarse dentro del ejercicio económico correspondiente. No se puede aprobar un presupuesto extraordinario para el año 2022 estando ya en el año 2023. Similar es la posición del legislador social cristiano Alejandro Pacheco, quien resaltó el avance de obras necesarias para el país. Para realizar los cambios fue necesario aprobar un texto sustitutivo que básicamente elimina del proyecto mucho de lo que ya sabemos que no se va a ejecutar por falta de tiempo. Entre lo más relevante vemos el artículo 1, la incorporación de ingresos provenientes del empréstito por 225 mil millones de colones, lo que a la vez disminuye la autorización para colocar deuda interna, esto implica que estamos sustituyendo deuda cara por deuda barata, esto me parece bien. Además se incorporan ingresos de órganos desconcentrados, instituciones descentralizadas y empresariales y otros por un total de 11 mil 260 millones de colones. Otra iniciativa que fue aprobada en esta sesión extraordinaria es la que permite avanzar con la finalización de las obras a San Carlos mediante el expediente 22 mil 839 que autoriza las obras de infraestructura urgentes y de conveniencia nacional en el humedal La Culebra y el establecimiento de medidas de compensación equivalente. Los sectores agropecuarios, ganaderos, transporte, empresariales, comerciales, turísticos, entre otros, se estarían beneficiando. Es decir, todos, todos aquellos sectores de las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como el renacimiento de nuevos emprendedores, que verán reducidos los costos de traslado y transporte de sus productos hacia la gran área metropolitana del Pacífico Central y del Pacífico Norte. Ambas iniciativas deberán ser ahora firmadas por el presidente de la república y publicadas en el diario oficial La Gaceta para que entren en vigencia. La Gaceta para que entren en vigencia.